Dólar tarjeta hoy, ¿a cuánto cotiza este miércoles 23 de octubre? En tu canal Dólar Hoy. Cotizaciones, evolución, previsiones e información para el cambio de moneda. La cotización del dólar tarjeta es de 1.607 pesos con 20. El dólar tarjeta sube 0% respecto al mismo día de la semana anterior. En lo que va de octubre de 2024, el dólar tarjeta sube respecto al mes anterior, la diferencia es de 2%. En comparación con el año pasado, el dólar tarjeta sube un 66%. A esta altura del año anterior, el dólar tarjeta cotizaba 970 pesos. El valor del dólar tarjeta tiene una diferencia con el dólar blue. Mientras que el primero está 1.607 con 20, el blue cotiza hoy a 1.225 pesos lo que marca una brecha de 31%. ¿Qué es el dólar tarjeta? El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se emplea para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior así como para la compra, también en dólares, de pasajes y paquetes turísticos a serestinos fuera de la Argentina. El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se emplea para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior así como para la compra, también en dólares, de pasajes y paquetes turísticos a serestinos fuera de la Argentina. ¿A qué hora cierra la cotización del dólar tarjeta? La cotización del dólar tarjeta funciona en el mismo horario del mercado de cotizaciones, hasta las 4 de la tarde y 30, de lunes a viernes.